El Ministerio de Salud de Palestina ha declarado que más de 7.000 personas han sido asesinadas durante los bombardeos israelíes de la franja, mientras que la cifra de muertos en Israel superó los 1.400 desde el inicio del conflicto el 7 de octubre. El Ministerio ha emitido un documento que contiene los nombres y números de identificación de los más de 7.000 palestinos asesinados, después de que Estados Unidos y los militares israelíes cuestionaran la veracidad de las cifras de fallecidos ofrecidas por las autoridades de Gaza. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha anunciado la visita de una delegación de Hamas a Moscú este jueves para negociar la liberación de rehenes extranjeros, entre los que se encuentran ciudadanos rusos. El medio israelí The Times ha informado de la entrada en Gaza de otros 12 camiones con alimentos, agua y medicinas. Las preocupaciones de que los enfrentamientos se extiendan por el Oriente Medio continúan incrementándose, a medida que un gran contingente de efectivos militares se concentra en la frontera de Israel con Líbano, CGTN en español.